el prestatario con el banco. Desde el punto de vista del cliente se convierte en un préstamo de dinero en su cuenta, porque el gobierno permite que esta deuda del banco con el cliente se convierta en dinero gubernamental de confianza, el fired money, que todo el mundo tiene que aceptar como dinero. Otra vez, la verdad básica es muy sencilla. Sin el documento que el prestatario firma, el banquero no tendría nada que prestar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo todas las instituciones, el gobierno, las corporaciones, los pequeños negocios, las familias, pueden estar todos en deuda al mismo tiempo y por esas cantidades tan astronómicas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede haber tanto dinero al mismo tiempo para prestar? Bien, ahora ya lo sabes. No lo hay. Los bancos no prestan dinero, simplemente lo crean de las deudas y esa deuda es potencialmente ilimitada, tanto como la emisión de moneda. Y la situación opuesta también es verdadera. ¿No es asombroso que a pesar de la increíble riqueza de recursos, de innovaciones y productividad que nos rodean, casi todos, desde los gobiernos hasta las compañías y los individuos, estén en graves deudas con los banqueros? Si la gente se parara a pensar cómo esto puede suceder. ¿Cómo puede ser que la gente que produce la verdadera riqueza en el mundo estén en deuda con aquellos que únicamente prestan el dinero que representa la riqueza? Todavía más alucinante es que una vez que te das cuenta de que el dinero en realidad es deuda, nos damos cuenta de que si no hubiera deuda no habría dinero. Si esto es nuevo para ti, no eres el único. Mucha gente piensa que si todas las deudas se pagaran, el estado de la economía mejoraría. Es cierto a un nivel individual. Como tenemos más dinero para gastar cuando dejamos de pagar una deuda, pensamos que si todo el mundo pagara sus deudas habría más dinero para gastar. Pero la verdad es justamente la contraria. No habría dinero de ningún tipo. Así es, somos totalmente dependientes de renovar continuamente el nivel de crédito bancario para que haya dinero en existencia. Sin préstamos no hay dinero, que fue justamente lo que pasó durante la gran depresión en Estados Unidos. El suministro de enero se cortó drásticamente al tiempo que los suministros de préstamos se cortaban. Pero eso no es todo. Los bancos sólo crean la cantidad del dinero principal. No crean el dinero con el que pagar los intereses. ¿De dónde se supone que viene todo este dinero? El único lugar del cual los prestatarios pueden obtener el dinero para pagar los intereses es del total del dinero que hay en circulación. Pero resulta que casi todo ese dinero general ha sido creado de la misma manera. Es decir, como crédito bancario que tiene que ser pagado con más dinero de aquel con el que fue creado. Así que por todas partes hay prestatarios en la misma situación, intentando obtener el dinero para pagar tanto el dinero principal como el interés. Desde un fondo original, la piscina que sólo tiene dinero principal es claramente imposible para cada uno pagar el dinero principal más los intereses, porque el dinero del interés no existe. Esto se puede expresar con una simple ecuación matemática. El gran problema aquí es que, en caso de préstamos de largo plazo como hipotecas y deuda pública, el interés total excede mucho al dinero principal. Así que, a menos que un montón de nuevo dinero sea creado para pagar los intereses, es decir, un gran número de nuevas hipotecas, no podrá funcionar la economía. Para mantener una sociedad que funcione, la proporción de cancelaciones de deudas tiene que ser baja. Así que, para conseguir esto, más y más dinero-deuda tiene que ser creado para satisfacer la demanda de dinero con el fin de servir el interés de la deuda previa. Pero, por supuesto, esto hace que el nivel de la deuda sea todavía mayor y que más intereses tengan que ser pagados, resultando en una escalable e imparable espiral de endeudamiento. Tan sólo el lapso de tiempo entre el dinero creado procedente de los nuevos préstamos y su devolución evita la bancarrota del sistema entero. De cualquier manera, el increíble monstruo del crédito, que se hace más y más grande, necesita que se cree más y más dinero de deuda para alimentar el sistema y cada vez se hace más urgente. ¿Por qué los intereses son tan bajos? ¿Pueden los intereses bajar más? ¿Por qué nos ofrecen insistentemente tarjetas de crédito en el correo? ¿Por qué el gobierno americano gasta más rápido que nunca? ¿Es posible que el sistema colapse por completo y con él el sistema monetario? Las personas racionales deben preguntarse, ¿se puede sostener esto indefinidamente? ¿No es inevitable colapso? El dinero facilita la producción y el intercambio de bienes. Cuando el suministro de dinero se incrementa, el dinero se convierte progresivamente en menos valioso, a menos que el volumen de intercambios y de suministro de dinero crezcan en la misma proporción. Hasta que nos damos cuenta de esto, cuando escuchamos que la economía crece a un 3% por año, creemos que lo hace en una constante regular, pero no es así. El 3% de este año representa un 3% más de intercambio de bienes y servicios que hace un año, porque es un 3% del nuevo total. En vez de una línea recta como imaginamos sobre las palabras, es una curva exponencial que es cada vez más inclinada. El problema, por supuesto, es que el crecimiento perpetuo de la economía real requiere un perpetuo y escalable uso de los recursos naturales. Más y más cosas tienen que ir desde los recursos naturales hasta los basureros cada año para evitar que el sistema colapse. ¿Qué podemos hacer ante esta terrorífica situación? Una cosa, necesitamos un nuevo concepto del dinero. Es tiempo de que más gente se pregunte a sí misma y a sus gobiernos cuatro preguntas muy simples. A lo largo del mundo, los gobiernos piden prestado dinero con interés a los bancos privados. La deuda del gobierno es un componente principal dentro de la deuda total. El pago de esos intereses hace que el gobierno tenga que cargar a los ciudadanos con más impuestos. Ahora que sabemos que los bancos simplemente crean el dinero que prestan, que los gobiernos les han dado el permiso para hacerlo, la primera pregunta es, ¿por qué los gobiernos eligen pedir prestado a los bancos privados con interés cuando los propios gobiernos podían crear el dinero que necesitan sin ningún interés ellos mismos? Y la segunda gran cuestión es, ¿por qué se crea dinero como deuda? ¿Por qué no se crea dinero que circule permanentemente y que no tenga que ser represtado con intereses para existir? La tercera, ¿cómo puede un sistema monetario funcionar solamente con un crecimiento perpetuo y acelerado y poderse considerar una economía sostenible? ¿No es lógico que el crecimiento perpetuo y acelerado y la sostenibilidad sean incompatibles? Y finalmente, ¿qué es lo que hace que nuestro sistema económico sea tan dependiente del crecimiento perpetuo? ¿Qué es lo que necesitamos crear para que nuestra economía sea sostenible? Hubo un tiempo en el que cargar con interés al préstamo se llamaba usura y era susceptible de severas penas, incluida la muerte. Todas las grandes religiones prohibían la usura. La mayoría de los argumentos